Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Dice, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, desde el mundo a mí Pensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame, bésame mucho ¡Bésame, bésame mucho! Bésame, bésame mucho